Mucha preocupación han causado las crecidas de ríos en esta zona del país, donde varias familias han tenido que ser evacuadas, sobre todo en el sector de San José de Bocay, donde el río rebasó su caudal. Porque era como ha estado la gente aquí, la gente, ya lo hemos estado para otros lados. Específicamente aquí, pues, allá para abajo no sé si se habrá derribado, no sé. Allá hasta donde se cayeron unos panos. Este, mire, hermano, más grande que el MIG. ¿Por qué, cuéntenme? Porque es que yo cuando el MIG no vivía aquí en este sector, vivía arriba. Y creció más ahorita que cuando el MIG. Claro que la luna, hubo una creciente para el huracán Juana, que fue en el 87. Esa vez fue inmortal porque subió todo eso ahí. Aquí dicen que somos 20 desde la bloquera hasta todos los que vivimos aquí, pues, en este sector. Pero, ¿y le están dando alimentación? No. ¿Cómo están haciendo con la comida? Buscando cómo cocinar por cuenta de nosotros. En San José de Bocay se registran 20 familias evacuadas y 10 en Ayapal, las que permanecerán en este lugar hasta que pase el peligro de la crecida de los ríos. Sí, sí, aquí hay familias que están en albergas, aquí cerquita. Y aquí la municipalidad es la que tiene en sus manos toda la atención, la atención a estas familias. Nosotros, como Iglesia Católica, estamos dispuestos a colaborar con los templos, con los salones que tenemos en todo el territorio de la parroquia. Por si hay alguna necesidad, pues, estamos abiertos para apoyar a las familias de nuestro municipio. En esta zona, las fuertes correntadas también arrasaron con animales que tenían los logareños en sus casas, sumado a las afectaciones de la producción. Actualmente hoy hay arrastrado a unas vacas allá arriba, todas las arrastradas. ¿Cuántas se llevó al río más o menos? Como unas cinco o seis vacas. ¿De las que usted miró? Sí. Ajá, ¿y daños a la producción? Gallinas. Ajá, cuéntame. Y una casa que pasó, todo eso pasó. ¿Cómo? Cuéntenos, nárrenos, por favor, amigo. Sí, o sea, más que todo yo miré la casa que venía, pues, de arriba, para abajo. Dicen que por el lado de los ángeles se dañó maíz y arroz, pero poco, sí. Y el río que se desbordó nada más. Yo seguro que se va a perder el maíz, porque no podemos ir a tapiscar así. ¿No pueden tapiscar así? No, mucha lluvia. Según habitantes de este sector, el río Coco con más caudal fue el que ocasionó la crecida de los otros ríos, pero el temor continúa, ya que las lluvias persisten también en esta zona del país y pueden registrarse deslizamientos por la saturación de agua en los suelos. Este fue un informe de Sandra Martínez, Voz TV.